hola pacientes de canal y medicina del puertorriqueño y el mundo como está comentamos bueno esto es otro día más hoy es domingo son los últimos y el último día de la sanse punto mi voz hasta se escucha como la artista de novela y se sabe lo que el de radio pero es que ayer estuvo bien chévere ya tú sabes cuando sabes eso está ahí de que la gente cantando y estoy trabajando para arriba para allá abajo guau esto brutal tu brutal ya saben puede ver los blogs número 3 y va a ver lo que pasó el sábado que yo puedo haber hecho allí lo que pasó se pasó compartido pero hoy vamos a ver qué pasa a mi domingo que nos trae domingo si podemos salir un momento y todo el trabajo hacia la calle san sebastián a ver cómo está eso si se va a llenar más todavía guau estaría feo porque en verdad eso mira se mueve la gente hay gente puerto rico y mucha gente así que familia muchas bendiciones vamos a medicarnos ahora empezando este día verdad y vamos a medicarnos verdad salud y vida para todos ustedes un abrazo de si te está gustando todo este contenido ya tu sabes suscríbete a mi canal de esa campanita para cuando yo se iba subiendo vídeos te lleguen y los vea ahí primero que todo el mundo y te divierta con un post corny en tu sesh llevo un provecho está lloviendo tampoco voy a ir a la calle y fue está ahí que quiere caminar pero está lloviendo full así que voy a prepararme si deja de llover la camino si no pues si no voy a poder caminar este hoy y a todos ustedes si tienen algún comento pueden sumarlo ahí abajo que ustedes saben y gracias por los likes vamos a ver cómo nos va hoy domingo te quédense en pendiente y estamos ya de caminos damas y caballeros pacientes y pacienta bueno estamos aquí ya saben de camino a San Juan espero que la estén pasando brutal se están divirtiendo de estas ocurrencias que a mí me dieron me dan espero que la estén tripeando el blog número uno del blog número dos este es el blog número cuatro también que les vaya a gustar el blog número tres no lo he subido todavía por si acaso están escuchando esto pero después cuando lo vean va a estar subido así que se disfrutan el uno, el dos, el tres y este es el blog número cuatro estamos aquí cerca del aeropuerto esto es Isla Verde Puerto Rico y vamos directito a San Juan así que familia vamos para allá no se vayan tan lejos porque ya no se vayan tan lejos porque ya no se vayan a ver qué nos pasa hoy y vamos a ver cómo va este trayecto este día así que vamos allá bueno pues ya estamos aquí en el puente los hermanos como pueden ver San Juan estamos para allá así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy bueno pues familia hoy esto está llenito estoy haciendo fila para entrar aquí a San Juan apenas así que hoy parece que esto ya desde temprano está la gente aquí dominguito así que vamos a ver cómo hoy en el trabajo nos va a ir de verdad que está fuerte se ve fuerte así que de verdad esto es como el Disney de los puertorriqueños en verdad una vez al año se vienen a despegar se vienen a dar su cerveza la cañita para el sol de cacho de aquí de todos muchachos esto los porritos los gallos y el vita y sancho hoy en verdad este año aparecen las cannabis cop porque huele a hierba en todos lados lo he dicho en todos mis vídeos de todos mis blogs todos estos días lo que huele a hierba así que nada estamos aquí por los cruceros bastante chévere así que vamos a ver si conseguimos el parking y caminamos para allá a ver qué es la que hay mano así que seguimos 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 aquí estamos aquí en Doña Fera pero como pueden ver allí lote lleno sólo nos ponemos ahí vamos a estacionarnos en este otro estacionamiento de acá así que vamos a ver qué piso estado vamos allá vamos allá bueno estamos en el parking vamos a caminar por fin pudimos llegar aquí al segundo parking del lado de Doña Fera como vieron hay parking creo que estoy en el piso nivel 6 oh my god 6 y medio nivel 6 y medio así que ahí estamos vamos a ver cómo hoy la sanse nos trata salimos de pan y agua vamos a buscar unas cartulinas unas cositas esto está comenzando domingo de verá la sanse nos trazemos la cladilla en el parking no se vio ni el piso todo es necesario jajaja no se vuelve a estar tan ríeno oa 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 o oa ¡Suscríbete al canal! 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 a respirar un poquito un poquito y escuchar musiquita buena pendiente aquí le hay una pesta de mierda cabrona seguimos bueno estamos más arriba como pueden ver estamos en sombrilla está lloviendo un poquito de lluvia ya tú sabes de vacilón blogging 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 y vamos aquí para un la cultura Están los hombres parados ahí en Sanco Ya sabemos que está pasando Están los hombres parados ahí en Sanco 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 Levanta tu medalla, que vamos para la Sanzer 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! los muchachos de la medalla, metiéndole duro, ahí activado con el party, les quedo bellaco bueno vamos a seguir tortugueando, vamos para el trabajo, vamos a ver si vamos a venir ahorita dentro de la familia gracias gente linda de youtube por estar viéndonos, estamos activos y si no lo dije otra vez dale like y suscríbete a este canal para que te lleguen esas notificaciones cuando subimos los videos vlogs tortugoso, ya sabes este vlog numero 4 de la calle sanse 2020, estamos activos familia bueno ya estamos acá en el área, estamos en el área, vamos para allá me hice cerveza 2x3 por sorpresa esta gomba tocando en la tarifa del lado de mi trabajo chequeate y ahora que comiense en el nombre de chava gacha gacha medicación divina solo gacha, gacha brinda bach cip hidrolah cip ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volvivo, volvivo! ¡Volvivo, volvivo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Soy hombre nuevo y ya no vivo ciego, hoy puedo ver la verdad. Yo soy un guerrero y no conozco el miedo para que me venga a juzgar. Soy hombre nuevo y ya no vivo ciego, hoy puedo ver la verdad. Yo va un viento con mi puerta y me vengo a reclamar. Y cuanto más tranquilo estaba y cuando todo era normal. Sentí corriente muy fuerte, el amor me hace melar. Y luego no pude comprender una de luna sobre mí que acabara lo que pensaba. Mi rojita se le probó y no conozco de parecer y entregué a Dios lo que debe. Soy hombre nuevo, soy yo guerrero. Ya no conozco el miedo para que me venga a juzgar. La pelú encima de mi cuerpo corre el programa de ajo. Y como lo referente a mi estructura, estaré igual. Mi rojita se le probó y no conozco el miedo para que me venga a juzgar. Y comenzó a cuestionar lo que yo daba por seguro, a error y culpa fue apagar. Y luego me mostro que él es el todo y que sin ver su amor de mal. Está lejos de ser hombre y no está en un solo lunar. En una piel, en una hoja, la humanidad se echó a ver. Me resulta que es suficiente para tener fotos de él. Y luego me mostro que él no espera que lo que no venga a juzgar. Y que no se detenga, que se abra la puerta y que se me abra paso a una nueva vida buena. Y luego me mostro que él no se detenga, que se abra la puerta y que se me abra paso. Música Vamos a ver si no me han votado aquí. Música ¡Volvimos, volvimos! ¡Volvimos, volvimos! ¡Volvimos, volvimos! ¡Volvimos, volvimos! ¡Volvimos, volvimos! ¡Volvimos! 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 matador me convierte en nazareno me separa del engaño soy la presa y un instante fantasía tan real esta vida que me intentan empujar como correcta desfallecen sus mentiras cuando en un bolas descubre y es un pasaje a los rincones de la entraña de mi ser la presa la yo puedo ver la presa la yo puedo ver la yo puedo ver la ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos a todo el corillo, bendiciones siempre, estamos encima, vamos de aquí para el mundo, vamos a ir a medicinar, echando un poquito de pizza, como las tortugas, niñas, bueno, llegamos a casa, acabaron la salsa, vamos a comer un rice crispy que hice, con canaboy, me alcanzan y que no fue en el día, aprovecho todo, me dicen siempre.